Bailar esta bachata es lo que me desata contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata es lo que me desata contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Hola bonita, ich steh auf dein Look Keine Designer, doch jeder hier guckt Rot sind die Lippen, sie passen zum Kleid Lieb deine Kurven, bachata der Vibe Baby, te quiero, denn du schaust nicht auf Dinero Andere Frauen interessieren dich